Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Te juro que daré a mi vida Voy a volver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz, en paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene sol Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando Todo tuyo Y por el amor Música Juro pa' delante majestad Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene sol Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por el sol Por orgullo Salud Música 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 Gracias por ver el video.